Tal vez lo vi un poco antes de que llegara HBO Max. Ah, lo pirateaste. No, para nada, no, no. El amigo de un amigo lo puso en su tele, estaba del otro lado del edificio y por ahí. Tu amigo se llama Torrent Bay. Hey cinefilos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de CineCon. De verdad que los domingos ya se han convertido en uno de mis días favoritos de la semana porque llega un nuevo episodio y sobre todo porque me encanta ver en redes sociales que ustedes me compartan el momento en que están escuchando, que me digan a quiénes les gustaría tener por aquí. Y por ahí también tengo una dinámica unos días antes donde les pregunto ¿quién creen que va a ser mi siguiente invitado? Dejo un par de pistas y wow, algunos de ustedes la verdad siempre latinan, siempre saben particularmente quiénes van a ser mis siguientes invitados que trato de mantener como sorpresa. El invitado del día de hoy, a algunos de ustedes también le adivinaron quién iba a ser. Así que estén pendientes también de mis redes sociales porque por ahí estoy anunciando quién viene próximamente. Y sin más que agregar, por supuesto, vayamos a platicar con mi increíble invitado el día de hoy que es Gabo Salazar. Gabo es un amante del cine y los autos quien en tan solo seis años e incluso un poco menos logró crear uno de los canales de automóviles más relevantes en Latinoamérica. Su pasión por el cine lo llevó a innovar el tradicional contenido audiovisual de pruebas y reseñas de autos en México, llevando la experiencia de conocer estos vehículos a otro nivel. Esto a través de un formato amigable, divertido y sobre todo hay que decirlo, muy útil. Autodinámico nació en 2014 y al día de hoy Gabo ha trabajado con las marcas más relevantes de esta industria en todo el mundo. Asimismo, hace poco inició el canal de Motodinámico, un canal de YouTube dirigido a los amantes de esas máquinas de dos ruedas. Además, hay que decirlo, Gabo Salazar es un amante, un cinéfilo de corazón, ya que estudió la carrera de cine y televisión y al día de hoy también continúa siendo una de sus grandes pasiones. Así que, mis queridos cinéfilos, hablemos de cine con Gabo Salazar. Muchísimas gracias, Gaby, por la introducción. Me encanta tu fondo, me gusta mucho cómo quedó ahí todo tu setup y todo. Muy, muy, muy cool. Este fondo, yo pensé que seas la plantilla de... No, 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 el fondo sí también, pero también ese fondo ahí con todo lo que tienes detrás de ti está súper bien. Bueno, tú después de que experimentaste los fondos, porque bueno, para quienes no sepan, Gabo empezó también conmigo el proyecto de Fuera de Foco y pues ha sido testigo hace muchos, pues ya 10 años, más o menos 10 años. Fue testigo de los diferentes fondos de Fuera de Foco, que yo lo he contado, que pasó desde tu lavandería hasta una pared en un tipo que era como un cuarto de basura, ¿no? Sí, algo así en un cuarto por ahí que pudiéramos ir a poner una pantalla verde en donde fuera, así lleno de a todos lados con la pantalla verde. Si de repente donde había la opción así en un, no sé, en una lavandería, como si esto en un cuarto de hotel, en un foro donde se ponía la pantalla verde y pues ahí con eso. Es cierto, me acabo de acordar. Fíjate, cuando me trajiste ese recuerdo a la cabeza, cuando fuimos al Festival de Cine de Morelia, nos llevamos el fondo, pero yo no era pantalla verde. No, ese era un fondo de papel que iba en un tubo como estos donde llevan planos y todo. Y ahí ibas con tu fondo y donde fuera necesario pones el fondo y ya ahí te pones a grabar. Qué desquiciados, ¿no? O sea, porque no decíamos, a ver, vamos a disfrutar, vamos a... Eso era compromiso con el trabajo, la verdad. Mucho compromiso con el canal. Y bueno, Gabo, como ya lo mencioné en la introducción, él ahora es el director, el creador, mente creativa, conductor, todo de el programa de autodinámico. Fíjate, Gabo, la verdad, a mí me encanta porque usualmente pues platico con amigos de todo tipo, ¿no? De pronto sí muy metidos en el cine, pero siempre de alguna manera alguien hace una referencia a ti como de ah, sí, es que yo veo un canal de autodinámico o dicen, por ejemplo, es que me quiero comprar un carro nuevo y pues vi un canal ahí que se llama autodinámico y yo así, ¿no? Yo lo conozco, pero felicidades porque realmente te has vuelto súper popular y una muy buena referencia para la gente al momento de comprar sus carros. Muchísimas gracias, Gabi. Pues sí, tú lo has dicho. Creo que tengo la fortuna, el privilegio de poder trabajar de lo que me encanta, que son los autos. Y si bien, como a lo mejor muchos de ustedes saben, también tuve una formación un poco dentro del mundo del cine y estuve un poquito al principio en eso. Hoy en día, mucho, pero ahora mi vida son los autos. Y pero obviamente el cine siempre es parte fundamental, por lo menos de todos mis fines de semana y todos mis días en ver contenido, series, películas, todo. Entonces, pues creo que es el amor al cine. Ese sí nunca se va. Sí, exacto. Bueno, como saben, este es un es un formato que vamos a estar hablando con nuestros invitados de sus películas favoritas, de sus crushes en el cine, de sus películas prohibidas, aquellas que odian. Y justo te quería preguntar, Gabo, porque pues sí, estudiaste la carrera tal cual de cine y televisión y creo que tomaste mucho de la producción cinematográfica para llevarlo a tu canal. O sea, como que muchas personas podrían decir, ay, pues qué raro que Gabo habla de autos. Entonces, porque estudió cine, pero tiene todo que ver, no porque finalmente pues ahí fue donde aprendiste las bases de cómo tener un producto audiovisual. Sí, totalmente. Y además fue algo que siempre quise como que meter los coches en el en la pantalla. Es algo que siempre me gustaba desde programas como software y todo, pero también como las películas de donde había persecuciones, donde las cosas transcurrían a bordo de un auto y así. De hecho, creo que te acordarás que hasta mis proyectos siempre de contenidos en la universidad siempre involucraban un coche, aunque ni siquiera había gopros en ese entonces era ver cómo le ponía así un chupón de estos que usaban para cargar vidrios y amarraba la cámara y lo dejaba en la camioneta. Sí, y así hacía para tratar de hacer las tomas de coches que tanto me gustaban, pero no teníamos el presupuesto para equipo profesional en ese momento. Es verdad. Sí, hacías muchas cosas con autos y Top Gear. Por cierto, Top Gear era como tus grandes obsesiones. Y yo me acuerdo mucho, digo, hablando y entrando un poquito al tema, tenías una obsesión con unos como una especie de cortometrajes, no donde a cada director como como era así. Pues hace varios años BMW siempre ha estado como involucrado en la parte de de la creatividad del arte cine y demás. Entonces a lo mejor algunas personas saben, algunos no, pero en los setentas ochentas hubo un proyecto llamado el BMW Art Cars, donde invitaban a varios artistas entre ellos, por ejemplo, Andy Warhol a intervenir autos de esa época. Esos coches ahora están guardados en una bóveda, son obras de arte carísima, pero después a principios de los dos miles y no que por ahí del dos mil uno, dos mil dos invitaron a cinco directores a dirigir películas o más bien cortometrajes con los autos de BMW. Entonces de ahí fue donde me agarró mucho esa obsesión de wow, qué es esto? Coches y cine juntos. Aquellos me acuerdo que estaba Stan Lee, estaba este Guy Ritchie. Estaba Stan Lee, Stan Lee dirigió uno de los cortometrajes, pero no Stan Lee, perdón, este no Spike Lee siempre. Spike Lee, si dije yo Stan Lee, el creador de España. Estaría bueno, hubiera estado muy bueno. Hubiera estado chistoso, hubiera estado muy bueno. Bueno, digo superiores y coches están de la mano también, no? Pero bueno, estaba Spike Lee, estaba en Yarritu, estaba Guy Ritchie, de hecho sale Madonna actuando en ese cortometraje y otros dos que ahorita no recuerdo quiénes eran, pero eran cinco cortometrajes y cada uno con un auto diferente de BMW y eran cosas bastante interesantes. Eran muy, muy divertidos cada uno con su estilo y todo. Y hoy en día son medio difíciles de conseguir por derechos de autor en YouTube, pero ahí están. Y de hecho lo regresaron en el dos mil quince, si no me equivoco, con este con el director de sector nueve de Lysium, Neil Blomkamp, Neil Blomkamp. Él dirige uno, el último cortometraje donde sale también está la otra fanning que no es Dakota. El fanning, el fanning. Me siento como en una trivia. Sí, exacto. Vamos así. Qué tanto si cierto sabes de cine? Oye, y te acuerdas de cuál era tu favor? Yo tengo como que muy presente el de Madonna con Guy Ritchie, pero también porque según yo, un video musical de Madonna lo dirigió Guy Ritchie. Sí, sí. Bueno, en ese entonces como eran pareja, tenía un montón de colaboraciones en conjunto y de esos mi favorito. Creo que era. Creo que era justamente ese porque era el más divertido. Tenía también mi coche favorito, que era el BMW M3, porque por ejemplo estaba el de el Eñarritu antes de que Eñarritu fuera tan grande, pero es muy Eñarritu, o sea, muy denso. Era todo, era tragedia, todo estaba mal. Era 20 en México y todo. O sea, todo acababa mal y entonces era como. Era tragedia. Ajá, era pura tragedia ese cortometraje, como que todavía no, no había mucho como de tragedia que aprendías algo. No era tragedia, tragedia. Entonces me acuerdo que era muy, muy raro. El de Spike Lee también era muy denso, 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 denso. Entonces como que el único que se tomaba la libertad de ser divertido en esos cortometrajes y hacer algo divertido con coches y, con personajes era justamente Guy Ritchie. Entonces yo creo que ese fue mi favorito. Ok, sí, sí, sí lo tengo muy presente y bueno, eh, pasando un poquito de los carros, voy a hacer esta ahora sí primera pregunta, sí, una pregunta directa. ¿Qué tipo de película te gusta, Gabo Salazar, ver cuando hacen un avión? Porque además tú viajas un montón, me imagino que con la pandemia, pues eso ha cambiado relativamente poco, porque creo que la industria de los autos es de las que más rápido se ha incorporado a las experiencias otra vez, no? Pero cuando hacen un avión, en un viaje corto, largo, mediano, qué tipo de película ves? Me encanta la pregunta porque en efecto el avión ha sido como mi cine en, en estos últimos años, porque siempre me tocaba justo ver películas en avión. Como decías tú, siempre habían viajes todo el tiempo entre viajes de una hora hasta viajes de 15 horas, el más largo que me tocó tomar. Casi siempre esto se va a sonar, pero casi siempre empiezo tranquilo como con un episodio de Friends o Modern Family o este algo así, algo, algo así que ya conozco y he visto Friends. Pero lo ves en la pantallita del avión o lo traes descargado? Lo veo casi todo en la pantalla. Siempre traigo como algunas películas y series descargadas en el iPad, pero pues siempre si hay pantalla en el avión, luego ponen algunos de los estrenos y no sé qué tanto. Hay episodios también de series y episodios de series. Entonces veo como algo ya conocido y ya después digo que vamos a hacer la cuenta. Faltan cuatro horas para llegar. Esta película ahora dos horas y cachito y me pongo a verla. Casi siempre veo cosas. Como más este de cómo definirlo? Algunas comedias o dramas, pero por ejemplo, uno de los géneros que más me gusta que es ciencia ficción o acción y así. Eso no me gusta ver en el avión porque se oye horrible y se ve horrible y prefiero verlo en una pantalla que se vea bien. Entonces casi siempre son cosas que a lo mejor no llega a ver en el cine o algún este o algún drama. También a lo mejor medio ligero, algo por el estilo. Ok, entonces tú tienes la idea, o sea, eres muy de la idea de que digo que ahorita que está súper en boga, no con toda la demanda de Escuela Johansson, es lo que tiene que ver con streaming y cine. Tú eres muy romántico del cine. para ti es como quemar una bala y ver una película buena, no? Un inception de repente en un avión. No, no, no te gusta hacerlo. No, no me gusta por justamente la experiencia de que algunas historias creo que se valora mucho más cuando tienes experiencia mucho más inmersiva. Eso digo en la casa, uno trata de replicarlo como para con su tele y apagas las luces y pones tu barra sonido o algo para que se escuche bien. Pero hay unas películas que si no me las pierdo en el cine y trato de que siempre sea ver en la pantalla grande y si no mínimo en la casa con un buen sonido. Pero otras en la pantalla de avión hay que aceptarlo. Luego los audífonos que te dan así no notan cáncer de oreja nada más por pura milagro, porque si no se disfruta tanto hoy yo tengo como esa costumbre. La verdad cuando voy en el avión no quiero creer que no es solo ni que es toquer, no? Pero yo sí me fijo que va viendo la otra gente y la verdad me sorprendió a veces porque he prejuzgado a las personas, no? Por ejemplo, yo veo una vez me dije yo debo de parar así como de dejarte llevar por la primera impresión, porque vi un señor que venía en el acento en frente. Bueno, como que lateral en frente, no? Si está viendo este video, pues estoy haciendo la señas y como que al lado y el señor era así como rudo, no? Estaba hasta tatuado y yo sé que es y vi que iba por una película. Yo dije, ay, pues va a poner una película de acción, va a poner una película y lo puso. Puso algo así como. Ah, ya sé, puso la de Anne Hathaway con que se llama The Internship. No, así con Robert De Niro, con Robert De Niro. Sí, la de el, bueno, en español, pues una El Pasante que era de. Sí, que es una pasante como una empresa y que, pero es una película muy tierna. Sí, es Nancy Majors, es bonito. Estaba bien contento el señor así, riendo así y yo. A mí. Soy la peor. Me pasó algo similar, pero en un vuelo, me acuerdo que iba camino a Alemania o de regreso a Alemania, no? Entonces hacía bien de Lufthansa un montón de alemanes, todo. Entra un señor así y estaba como dos asientos adelante de mí de traje, todo así serio, alemán, todo así, no? Gigante, el vuelo que está viendo a Coco y es como. Ah, ok, ok, pero venía de México el vuelo. No, no me acuerdo, pero era un vuelo de Lufthansa. Me acuerdo que iba o venía de Alemania, pero el señor era un alemán alemán así, pero el señor estaba viendo Coco y si venía de México, pero no creo que es como que hay, vamos a ponernos a ver la cultura mexicana viendo Coco, pero si era muy diferente de lo que hubiera esperado que una alemana estuviera viendo y mira qué cosas. Sí, creo que el avión es un buen experimento, el camión también, porque los camiones por lo menos no se tienen, no tienen como esas pantallas donde siento que juzgamos a las personas. No sé, muy malamente ves un señor rudo, no? Dices va a haber una privacción o ves un señor grandote, va a haber un no sé, un thriller alemán y resulta que ven Coco, no? Y creo que el avión como que es ese espacio donde puedes realmente ver qué tipo de películas coge la gente, Siempre como una preferencia que se me recuerda también una buena anécdota que tengo en aviones, pero yo soy muy miedoso para las películas de miedo. Obviamente que decir para volar. no, no, no para volar, no para las películas de miedo, las odio, no, no, no tengo problema con que me pongas en un bosque embrujado a las 3 de la mañana, no tengo problema, pero ponme una película de miedo y la audio. Entonces yo tenía mucha curiosidad de ver las nuevas películas de eso, las de it. Entonces ok, no, pero no, no, claro que no, no, eso sí es irme a tu curado. Yo no sabía eso de ti. Yo sí, no las odio. Nunca, nunca vi una película de terror así. No, no me gusta total que para ver eso. Vi mi oportunidad una vez que venía justamente en un vuelo. Me tocó el asiento del medio. Había al lado de mí una niña que afortunadamente no estaba gritando nada. Creo que estaba viendo así como no tengo idea. Poe patrol, una cosa así en su pantalla, no? Y al lado de mí una señora también viendo como un este algo así, un tipo feel good movie, tranquilito, todas las luces, un vuelo de día. Dije ese es mi momento de ver eso, porque aquí cualquier cosa me distraigo con la pantalla de la niña o la pantalla de la señora. Y así vi eso con un audífono puesto y el otro no así. Y nada más ese nivel de la sodio, la sodio. Pero si es así, eso y de repente cuando veo que algo va a pasar, voy sacando el teléfono y me pongo a ver si no sé algo para distraerme. Pero de esa manera pude ver eso. Es la primera, la segunda, luego a ver si la puedo ver que realmente la primera es mejor. O sea que no has visto, por ejemplo, todo este nuevo resurgimiento del cine de terror como Midsommar o Hereditary. No lo he visto. Me lo han recomendado mucho y de hecho mi camarógrafo en autodinámico es súper fan de ese tipo de cine. Y me las ha recomendado todas, pero no, no. O sea, es algo que cuando se lleguen a cruzar, aparecer por ahí, lo veré, pero no, no voy a tener la prioridad de estar y no ver las películas. Y por qué? Por qué crees que te provocan tanto miedo? Porque bien dices no, o sea, no me yo puedo estar en un bosque a las tres de la mañana, aparte que miedo estar en México, un bosque a las tres de la mañana, pero bueno, eh? Qué? Qué es del terror del género en particular que te produce tanto miedo? O sea, crecen fantasmas, crecen los espíritus o qué es? No creo. No creo en nada de eso. No creo en fantasmas, no soy tampoco religioso, no creo en nada, nada más allá de lo que pueda ver y experimentar, digamos, con mis sentidos y lo que lo que se vea y se sienta. Sin embargo, creo que el cine de terror, creo que justamente porque está enfocado en eso, en generar terror, en no contar una historia solamente por contar, no ver una sucesión de eventos, sino realmente sobre todo los jumpscares son los que odio. O sea, no me gusta el tratar de y se logran muy bien. Hay directores que lo hacen maravillosamente bien de armar justamente esta atención para que en el momento necesario, aunque ya sabes que te van a espantar, ya sabes que viene ese momento en el que va a salir el monstruo o el demonio, lo que tú quieras. No me gusta esa sensación justo de estar hacia el al al borde de que te espante nada más porque si hay gente que le encanta y total, y hay cine grandioso para esas personas, pero a mí no. suspenso sin problemas. Me gusta mucho y me gusta mucho todo el tema de la resolución de un problema para, para resolver un misterio o un crimen o lo que sea. Pero los jumpscares, eso sí, no, no, no me fascina. Y viste que los monstruos y si no me dan, no me dan miedo. Por ejemplo, cuando se acaban las imágenes así de Pennywise, de cómo está el maquillaje y otro no me da miedo, no como hay gente que le da mucho, mucho pavor, los payasos, así no me enseñes un payaso o los monstruos. Y no me dan miedo verlo, sino justamente es la manipulación la que no te gusta. Ándale, eso es la manipulación de esa emoción que ya sabes que están construyendo a propósito para que tengas una reacción a lo que tú interpretas como negativa, no? Porque justo como dices, mucha gente disfruta esa adrenalina. Yo la verdad es súper miedosa también y antes era como que pues me aguanto y lo veo. Ahora no, ahora sí, la verdad es que no es en el terror ya me tapo los ojos o digo para que lo veo. Hay diferentes tipos de subgéneros en el terror, no? Pero no sabía que que no veías películas de terror o nunca nada. Bueno, pero por ejemplo, me acuerdo en el festival de Morelia, la de Crimson Peak. Sí, bueno, pero era del toro, era la premisa. Pero era de terror, pero, pero o sea, tal vez si no hubiera sido porque era el festival de Morelia y porque era la película del toro y porque era un privilegio verla antes que todos los demás. Tal vez me hubiera esperado que saliera así en tele para verla y justo porque era el toro lo hubiera visto. Si no hubiera sido por eso, probablemente es como mira, me la ahorro, no tengo problemas. Bye. Cine de terror en la vida de Gabo Salazar. Muy bien, es bueno saber. Oye, Gabo, y hablando un poquito de tus viajes, porque pues al final yendo a viajes te hospedas en diferentes hoteles, diferentes países y has tenido, pues no sé cuál es el lugar más exótico que has viajado. Ahorita dijiste Alemania, pero cuál dirías tú que es el más exótico hasta hoy? China tal vez sería el más exótico. Ok, está bastante exótico. Veías la televisión? Qué tipo de programas? Veía la tele o cuando vas a diferentes países y tienes como que algún recuerdo? Siempre prendo la tele. Es problemático porque luego obviamente la aprendes y por ejemplo, Estados Unidos como todo está en inglés, todo está fácil, están pasando friends todo el tiempo, todo el día en un canal siempre. Pero, pero por ejemplo, en otros países es complicado justo por el idioma, no es como prendes la tele así en Alemania. Y es como no entiendes ni ves nada y así en China. Sí, y en China fue algo curioso porque en China prendes la tele y yo no sé si tengan así como de a la persona que se hospeda en este cuarto es un extranjero, no es un chino, porque todos los canales estaban en inglés, todos y era como de esto no es tele abierta claramente. O sea, entonces era contenido chino doblado. No era contenido internacional, CNN, noticias, Fox, todo eso. Eran unas películas, series, pero están en inglés, con subtítulos en chino. Entonces sí se me hizo curioso eso y dije no, esto no puede ser la tele abierta. Estoy seguro que no sé, los hoteles han de tener una especie de restricción de que por algún motivo los extranjeros no vean la tele china, pero eso me acuerdo que no. En Japón sí era tele japonesa, ahí era problemático, más bien encontrar algo en inglés y entonces no entiendes ni más. Te convulsionaste como los Simpsons. No, no me convulsioné, pero quería esa experiencia. Si me acuerdo en los Simpsons y dije así, como quiero que saquen así y que te convulsiones, pero no, nada más no entiendes nada. Lo que sí me quedó de ver fue esos famosos programas de concursos locos. Yo pensé que iba a verlos así. Todos los programas iban a ser así y no son muy aburridos. Realmente se ponen ahí a decir las noticias nada más de frente de lo que sea y no ataca a Godzilla, lo cual es raro también. Que ahora que dices el programa loco, me acordé de un documental muy perturbador que la verdad no me acuerdo ni dónde lo vi y discúlpeme, no me acuerdo cómo se llamaba, pero trataba de un reality show de estos japoneses en donde viste la película de Old Boy. No, la de que este hombre despierta en una habitación, está encerrado y demás y lo tiene que resolver como acertijos para salir. Bueno, era un reality show donde o un documental, ya no sé qué estoy confundiendo, pero era una persona, si era un documental, ya me acuerdo que la tenían en un cuarto para ganar un premio aislado. Estuvo mucho tiempo. Ah, ya sé, lo escuché en un podcast, escuché en un podcast la historia, no lo vi, pero luego sí vi las referencias. El punto es que lo tienen encerrado y luego tenía que juntar estampitas y participar como por revista para lograr juntar el suficiente dinero para poder comprar un boleto para salir. Una cosa muy rara, muy perturbadora, la verdad, pero si ese tipo de reality show son yo si han sucedido en seguro si suceden, pero a lo mejor es uno de vez en cuando. O sea, yo esperé que fuera todo el tiempo, pero no, no es el caso. Y al cine nunca llegaste a ir en otro país. Sí, pero así como me tocó alguna vez en Reino Unido, en Estados Unidos, Canadá, en Francia, en Estados Unidos, el cine, Fui a ver solo. Además, me acuerdo que fue justo hace como cuando salió solo hace como tres, cuatro años y yo quería ver muchas películas. Entendí que había sido al cine solo y no que tiene malo. No, a las otras veces fui solo, pero fui a ver la película solo. Star Wars. Ajá. Y me acuerdo que ya estábamos de vacaciones en Los Ángeles y yo ya la quería ver. Entonces cuando salió y aparte era que esta sala así un AMC como el equivalente al VIP aquí en México, nada que ver. O sea, estaba bien chafa ahí y había como 20 dólares por boleto. Una cosa así. Era como no, 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 no cambio mi cine en México. Por no. Sí, fíjate que yo creo que lo que me ha hecho valorar mucho, o sea, yo de verdad y no porque trabajo con Cinepolis, pero si digo a la nada, o sea, Cinepolis es el mejor cine del mundo, no conozco todo el mundo, pero incluso Japón, que es un país hermoso, primer mundista, perfecto. La sala es linda, pero la pantalla es muy pequeña. Sí, Cinepolis y yo también y también Cinepolis patrociname si están viendo acá a esta Gaby, pero pero sí coincido para mí Cinepolis es el mejor cine del mundo, porque a ver una cosa que a mí me llamó la atención en Francia o en Canadá, no me acuerdo que vi una película, el cine no empieza a tiempo. O sea, en México la única cosa que es puntual es el cine, incluso en Estados Unidos la función dice que es a las seis y los impuestos, pero la única cosa que es puntual aquí es el cine, porque a las seis dice la película en Los Ángeles, me tocó, me acuerdo en este famoso Arclight Cinema que acaba de quebrar hace poco. Y la función a las seis, a las seis y cuatro, seis y cinco entraba una persona de más personas decir hola, buenas tardes, bienvenidos a Arclight Cinema. Hoy van a ver, no creo cuál fue, cuál día que ya ves, creo que Pacific Rim o así. Hoy van a ver Pacific Rim dirigida por Guillermo del Toro, bla, 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 que lo disfruten y se sale y empiezan los comerciales. O sea, cuatro minutos después de la hora que hubiera empezado. Entonces la película acaba empezando a las seis veinte, pero en México siempre así sí o sí a la hora que esa función a esa hora empieza. Y también me llegó a pasar. Yo creo que en Canadá que la función está desfasada como diez minutos. O sea, sobre todo porque entran, limpian, salen y en ese proceso como que el tiempo que se tardan en limpiar, se tardarán y empezará después de eso. Pero me llama mucho la atención eso que el cine y hablando con otros amigos internacionales me comentan eso. Si no, el cine no empieza exactamente la hora. Entonces se me hizo curioso y en México. Si las salas son grandes, todas están limpias, todas están bien, por más que es este obviamente caro ir con comprarte palomitas y refresco. Bueno, pero la realidad es que la entrada es barata. es relativamente caro y no me refiero por la economía del país, sino comparándolo con otros espacios como Estados Unidos. Yo me acuerdo también que fue a ver Jurassic World y pagué como 40 dólares por una entrada y una o así un refresco chiquito y eran como 40 dólares y unas palomitas. Y aparte me acuerdo también de ese cine que pedí unas palomitas y eran normales palomitas, no lo que sea saladas, no? Y me dicen así como, ah, este quieres butter? O sea, que fuera yo pensé que era como, si quieres que tu palomita sea en la mantequilla, así le echaron arriba y aparte que hay cinco dólares más. Como qué rico? Y es porque le echaba eso. Sí, sí, pero eso, por ejemplo, cuando trabajaba en Cinemark, había mantequilla para que le echaras todavía aquí. Sí, me acuerdo. Yo no, pero desaparece. No sé si la gente lo gustó. Yo me acuerdo justo a mi cine de confianza. Fue un cine de Santa Fe que después se convirtió en un súper, pero bueno, pero estaba muy feo. Estaba horrible ese cine. Me acuerdo, pero pero es que Sinépolis no había en esta zona del poniente. Hasta ahorita ya hay como ocho Sinépolis, pero antes no había. Pero me acuerdo que había justo un caldero siempre de mantequilla para que le echaras a tus palomitas y después ya no, no sé si el caldero COVID, no? Porque si hoy en día hay muchas cosas que el otro día me dolió mucho. Tú perfecta de hermosillo. Conoces los tacos del pescadito. Soy muy fan y fui y ya no le puedes echar tú las cosas, tus toppings como quieras. Ahora tienes que decirle a alguien y no lo echa como quieres, no lo distribuye. Si estas cosas han cambiado, le quita mucho la magia a eso, no exactamente. Antes te volvías loco con todos los toppings de los tacos y pillando. Oye, había sido al cine en la pandemia. Sí, claro, mucho. O sea, de hecho, la primera película, creo que con la que rompí la la, 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 o sea, fue hace un año. Sí, o sea, la última película que vi antes de que empezara todo el encierro, digamos en condiciones normales, fue Onward de Disney. ¿Qué te pareció? A mí me gustó mucho. Personalmente creo que ha sido de las mejores de Pixar que han salido en desde eso. Hasta ahorita se me gustó más que Coco y me gustó probablemente más que Sol. O sea, pero, pero me pareció muy buena. Solamente creo que se le atropelló como su, su fama por la pandemia, porque se estrenó y a la semana nos mandaron todos a casa. Y después vi las brujas. Fue la primera con la que digamos salió otra vez. Sí, tristemente eso no fue la mejor idea. Y por la que sí dije, tengo que ir a ver esta película en el cine. Fue Tenet. Entonces fue la siguiente que ya estuvo así. La quería volver a ver, pero otra vez semáforos cambian, restricciones, todo. Pero ya está en alguna de las cuatro plataformas. Muchas gracias. Gracias por él. Para luego verla y disfrutarla y entenderla un poco más. Pero sí, sí he ido a ver casi todos los blockbusters grandes que han salido, excepto y mucha gente sorprende de esto. Rápidos y Furiosos. Por qué? Porque en la 3 y ya no. A ver, eso es muy interesante. Gabo, el amante de los autos, nos ha seguido la franquicia más millonaria del mundo que rescató al mercado, que fue la más taquillera después de Godzilla contra con Trump, el nuevo récord Rápidos y Furiosos. Ahora lo tiene Black Widow sorprensivamente y ahora es posteriormente Shang-Chi en su primer fin de semana. Por qué no te gusta Rápidos y Furiosos? Porque es demasiado. A ver, es demasiado boba la historia, o sea, demasiado hueca, demasiado sin chiste. Y hay muchas películas que amamos y disfrutamos que son así. Muchos guilty pleasures que todos tenemos de la película. Dónde están las rubias? Adoro esa película, por más boba que sea, pero, pero Rápidos y Furiosos, estaba muy bien la uno, la dos, la. Pero tú estabas muy joven cuando salió la uno y la dos. Sí, yo tenía 10 años, 11, o sea, pero no las vi en el cine esas. O sea, me acuerdo que las llegué a ver en Canal 5, dobladas y con 40 comerciales en medio y todo. Pero, pero como que ya para la tres, cuatro, creo que fue la última que vi. eh, como que dije, ok, sí, pero ya hubo una. Sí, yo creo que era en Brasil, porque la verdad es que sale Gal Gadot, exacto, que era en Brasil, justamente que sale Gal Gadot, que aparte ponían canciones llamadas latinas y todo, pero es ahí donde dije, esta película se está volviendo exacto, pero estas películas están volviendo reggaetón, nada contra el reggaetón, pero se empieza a hacer mucho más como una onda más. Pues como un entretenimiento mucho más bobo hueco así. Yo sí, pero siento que si ya vas a tener esos presupuestos, prefiero así como Michael Bay, no hagas transformers, pero toma 100 millones de dólares a ver que puedes explotar y quiero ver justo otras cosas todo y como que rápidos y furiosos. No me no sé, no, no fui tan tan fan, ni sobre todo porque hay muchas muy buenas películas que tienen coches. Entonces, o sea, tienen por ejemplo la la escena de carretera de Ténet. No manches, es una obra de arte. Cómo hicieron eso? La película, pero en sí las escenas, sí, o sea, la escena de dirigir eso. Dios mío, Pati Nolan con razón adoro a ese director, pero, pero si tenemos un zombi Nolan aquí, se me olvidó presentar una presentación fan fan from hell de Christopher Nolan, que ya no tanto, pero, pero, pero sí, en su momento sí creo que vino a revolucionar. No tanto. Si estás acabas de decir que lo bendices para la eternidad, por su ser la carretera. Pero, pero, pero Ténet, así te lo pongo, la fui a ver una vez al cine y no regresé. Mientras que Dark Knight fui seis veces a verla al cine y Inception la fui a ver tres veces al cine. Y Ténet solo la vi una vez. Dark Knight es la película que más veces ha sido a ver una sala de cine en general. Creo que sí. Creo que sí. de haber sido la película que más veces fui a ver el cine y yo fui por lo menos seis veces. No, ahora bien ahorita, pero yo creo que como seis veces sí fui. Ok. Harry Potter, creo que cinco, no, tres. Creo que también. No sabía que te gustaba tanto Harry Potter. Me gusta mucho, pero me gusta mucho porque soy millennial. Todos crecimos viendo qué casa eres tú y lo otro. O sea, yo conozco a los millennials que no son fans de Harry Potter. Si no y yo también bastante, pero la realidad es que fue como una cosa que absorbió nuestra generación, que creció con nosotros y nos fue acompañando a lo largo de diez años. Entonces Harry Potter para mucha gente así neta no se lo sacan de la cabeza. Es todo Harry Potter para otros. Creo que creo que aún así es algo que te identifica con la generación en la que creciste. Todos los que crecimos de que nacimos entre 85 y 95 crecimos con Harry Potter. Me gusta, los conozco, los deí todos, los vi todos. Tampoco me considero súper fan, pero sí, sí, sí disfruto Harry Potter. Los deí todos, vi todas las películas, la vi más. Tengo todos los muñequitos, o sea, obviamente ya tengo mi casa, no soy fan. O sea, ni que fuera de qué casa de Hogwarts, de qué casa de Hogwarts eres? Obviamente. No le preguntes. No, de Pottermore soy este es líder, lo cual me enorgullece. Si eres. Soy Salazar. Soy Salazar. Está bien, pero el sombrero seleccionador ahora que fui a los estudios Warner me puso. eres el más fan de Harry Potter. Harry Potter. Hufflepuff me puso. Eso sí es una tragedia, una excepción. Sí, tengo en mi vida, en Instagram, mi historia, sí, literal, el sombrero dice eres Hufflepuff y yo sí. Tu vida no fue la misma. No, ya no. Horrible. Y te compraste algo de Harry Potter en. No, de Harry Potter no, me compré ya de Friends, porque tienen ahora ya es toda reviviendo el fanatismo de Friends, de también todo millennial que creció por ahí. Entonces vendían que si el llavero, que el platito, que el vaso, que de esto y todo. He mencionado mucho a Friends en esta. Adoro Friends. Es probablemente para mí mi serie más mi serie. Mi sitio favorito tiene que ser Friends siempre. Personaje favorito y personaje más odiado de Friends. Primera pregunta. Fácil. El favorito es Chandler. El más odiado es Phoebe. Phoebe sin ninguna duda. ¿Por qué odias a Phoebe? Porque es bien egoísta para todo. Phoebe es todo por beneficio de Phoebe. De entrada no sé qué hace ahí. O sea, como que nunca pasa en la historia de qué demonios hace Phoebe. Yo siento que es la favorita de mucha gente. Muchísima. Sí, mucha gente la adora y todo, pero para mí siempre fue como no. Phoebe siempre es egoísta. Siempre ve todo antes. Ella Ross también. Ross Ross. Don't get me started on Ross. Sí, todos estamos en eso, pero Phoebe aparte. Uno dice qué hace ahí. O sea, todos los demás tienen la conexión de si uno fue Rumi, la otra fue el hermano, el novio de la hermana, bla, bla, bla. Phoebe nunca te explican de dónde salió, que estaba en la calle, asaltando gente y acabó ahí. Quién sabe cómo. O sea, nadie no hay una historia detrás de cómo acabó Phoebe. Y después como que sus decisiones siempre son con base a lo como ella se sienta mejor. Y a veces hasta incluso llega a echar de cabeza, sus amigos y llega a ser pues bastante mala en un grupo de amigos que se que están como familia. Entonces se me hace. No sé, no me simpatiza. Pues es una óptica muy diferente a la Phoebe que todo mundo me vende a mí. Yo yo sí he visto muchos episodios de Friends. Me gusta Friends, pero nunca he llegado a ese nivel de que me sepa todas las referencias. La segunda pregunta era estaban Ross y Rachel en un break. Ok, sí, también se ha tenido esa discusión amplias veces con muchos grupos de amigos y si estaban en un break. Y tus amigos coinciden con que sí también? Así como Ross y Rachel, la mitad y la mitad. Ok, y viste el viste el especial en HBO Max. Sí, correcto. Qué te pareció? Tal vez lo vi un poco antes de que llegara a HBO Max. lo pirateaste. No, para nada. No, no. Una. El amigo de un amigo lo puso en su tele. Estaba del otro lado del edificio y por ahí. Tu amigo se llama Torrent Bay. No, no. De hecho, soy malísimo por esas cosas. De hecho, desde la universidad yo acababa pagando y comprando todas las cosas por soy malísimo haciendo cualquier de esas cosas. La verdad, digo completamente. Yo me acuerdo cuando nos pedían así como que tienen que comprar el Adobe, no Adobe Premiere. Yo así. La verdad es que apenas me alcanzaba para la colegiatura como estudiante. Aparte, un Adobe te cuesta 20 mil pesos. no era mucho dinero y yo me acuerdo que yo cuando estaba en Hermosillo, yo tenía mi Photoshop. Quién sabe qué página lo saqué? Y yo tenía un Adobe que pues si no era legal, la verdad. Y era aparte como de dos generaciones atrás y así todos y que tenías que usarlo. Sí, porque si no se te tumbaba la computadora. Pero es que de verdad yo no tenía dinero para comprar una licencia, pero si me acuerdo que tú de que no, no, si yo ya compré mil y así de que un millón de pesos la licencia de un mes y sin Gabo, no y no Gabo. Sí, 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 cierto. Tú, tú siempre has sido muy. Entonces, cómo la viste por VPN o te la pasaron? No, por ahí un amigo de Estados Unidos hizo un stream de Estados Unidos. Ah, tu amigo pirata. Técnicamente no solamente nos acompañó en FaceTime, lo que él estaba viendo, que era curiosamente el especial de Friends. Bueno, en fin, el caso que lo vi. Así de fan eres de Friends. No, pero se dio la oportunidad. Yo estaba esperando a que llegara HBO Max y dije, pues tengo un mes de diferencias, no era tanto. Dije, ah, me espero, pero de repente salió eso porque dije, pues vamos a verlo, no? Ya que estamos por ahí. Excel, el caso es que sí lo vi y coincido con muchas personas que a mí mi problema es, es este James Corden. Es, es, es la gente últimamente se ha ido encima de James Corden. Es que es de Cenicienta. Ajá, para mí es de ya de por si Cenicienta ya se hace si no pienso verla hasta, hasta como como una declaración de ya estoy harto de las publicidades de Cenicienta y por él no la voy a ver porque ya sea así era. O sea, y eso que ahorita en México hay un montón, pero ahora que fui a Estados Unidos hace una semana, no manches para donde voltear a hacer el espectacular, el camión, el coche, el radio, todo es como ya cállense con Cenicienta y no quiero ver Cenicienta. Y no sé como que James Corden lo ubico en Cenicienta, en Cats, los carpool caro que me gustan, pero siempre depende del artista y este, pero como que es y entonces como que siempre trata de ser así súper protagonista en todo lo que hace y ponemos al especial de Friends. Siento que es como él, así como miren qué fan soy como para conducir todo esto. Entonces no sé. Creo que eso, eso que mencionan me parece súper interesante del protagonista, porque creo que a veces cuando juntas a una, por ejemplo, y yo me estoy yendo a niveles así microbio que soy yo, no comparada con James Corden o cualquier conductor, que era lo que no le pasaba al Andy Jenner antes de que la cancelara la sociedad. Pero, por ejemplo, cuando haces una entrevista, no? O sea, yo creo que en mi canal, pues mucha gente puede ver esa entrevista en otros canales, pero dicen, pues yo quiero ver a Gaby en una entrevista, pero creo que como entrevistador tienes que tener mucho cuidado de no tratar de tú ser el que llama la atención, sabes? Porque al final totalmente el importante es la estrella. O sea, tú no, tú no eres el importante, pero a la vez no puede ser tan insípido, tan aburrido. Tienes que ser alegre o transmitir algo buena onda al actor o al director, etcétera, al talento. Pero si hay que tener mucho cuidado en que no parezca que tú quieres ser el protagonista, el protagonista, no? O incluso lo que pasa mucho con él y pasa con muchos entrevistadores es que a veces se pone como que él sabe más incluso que la persona que está entrevistando. Y eso siempre hace que te absorba más el protagonismo. Yo soy el que es importante. Tú lo has dicho, o sea, como entrevistador tienes que ser el facilitador del diálogo entre talento y audiencia, no? Y de alguna manera fungir como la voz de la audiencia, no? De las preguntas, lo que quieres saber y todo. Y obviamente que esa persona, el talento pase un buen momento contigo. Si no digo quién sea mejor que tú un tanto John, que es cuando de repente te entiendes y salgas como ay, qué opinas? Qué tal te fue? Bien. Es horrible, pero pero bien depende de las personalidades, no? Pero creo que con él lo que sucede es que siempre llega a decir como que y lo ves en los carpool karaoke, que a lo mejor funciona porque él complementa siempre el tema de pues de la música y como fan. O sea, los fans no sabemos las canciones de nuestro artista favorito, pero en el caso, por ejemplo, de este tipo de entrevistas y como que él dice casi que si yo sé más que tú, la vez que hiciste y todo tan es así que mira, te voy a enseñar yo a ti Chandler o a ti Mónica, a ti personaje o a ti actor, te voy a enseñar lo que tú no sabes. Es como de no sé, me 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 causó un poco de ruido. Qué interesante. Yo que no soy tan fan de Friends como para identificar todas las referencias. Yo lo que sentí más bien es que ellos no estaban cómodos. Hay una parte donde alguien le pregunta como ay, se han puesto de acuerdo y no sé si Chandler dice como que a mí nadie me. Bueno, no, el actor no dice Matthew Perry como que a no, pues a mí nadie me manda nunca un mensaje y como que se ríe la audiencia y se ríe James Gordon, pero como que él se queda de él es en serio. No estoy jugando como que eso me me mal. Bueno, se sabe muchas veces, o sea, se ha platicado mucho de qué pasó después de Friends y obviamente como como actores, como personas. Cada uno partió en diferentes este sitios, diferentes lugares, todo. Al fin y al cabo, creo que al final esta Jennifer Aniston fue la más le se le adjudica como la más exitosa, porque es la que más vemos en cine y tele después de Friends. Sin embargo, pues cada quien tomó decisiones, no hay unos que decidieron irse a retirar una granja y son felices y son plenos y son exitosos de esa manera. Qué bueno digo pobres, no eran ninguno de ellos después de ser Friends, pero al fin y al cabo creo que y lo sabemos, creo que una relación laboral personal o lo que sea después de 10 años de estar tan, tan, tan unidos haciendo esto desgasta también las relaciones. Hay veces donde no dudo que acabando esto fue de saben que ahí se ven. No quiero decir nada más de ustedes. Qué bueno, pero es bueno también saber dónde terminar las cosas para que todo quede en paz. Pero eso no quiere decir que acaben y sean los mismos amigos que decían ser en la serie, no? Entonces, pues si tienen una cierta lógica, aunque dicen que ahora Rachel, bueno, yo Rachel, Jennifer Aniston anda saliendo con Ross, no? Ajá, con este David Dreamer picante. Sí, sí, es así como de Jay, de cómo se llama? De Ben, Ben, Ben Jenny. Bueno, Ben Affleck y James López. Sí, Ben Yelina, decir yo sí, eso es eso. Ajá. Y ahora es como de wow. Ahora sí que resulta que lo viejo está de moda y regresan las parejas de hace muchos años, pero hablando de Ben Affleck y hablando de Batman, voy a hacer una otra pregunta que me salió, pero antes de eso y sé que es un podcast de cine, pero me gustó lo que dijiste de de que mucha gente considera a Jennifer Aniston más exitosa, porque bueno, por ejemplo, ahorita está en la serie Apple TV de Morning Show, no? Segunda temporada para ti. Qué es el éxito? Qué consideras tú? Como una? A quién consideras como una persona exitosa? No me refiero a que me digas nombre, sino para ti que es alguien exitoso, que es ser exitoso. Curiosamente tuve una plática con mi familia ayer o anterior del día del grito que nos juntamos a comer pozole y todo eso. Y justo ahí como que hay dos puntos de vista muy diferentes, no como que los old school que dicen no, el éxito es que seas millonario y te vaya muy bien en dinero y todo. Y los millennials y centenials que tengo unos primos por ahí, todo que al fin y al cabo y lo que creo que coincidimos todos en esta edad es más el éxito es lo que te haga pleno a ti. O sea, ahí hay gente que va a ser muy plena ganando suficiente para subsistir y teniendo y estando tranquilo, sin estrés y todo. Y va a haber gente que es muy feliz y se va a morir de estrés y se va a morir plena y exitosa. Pero al fin y al cabo va a depender de lo que a ti te hace pleno, de lo que a ti te llena, con quién te sientes cómodo y feliz estando, con qué te sientes cómodo y feliz estando. O sea, en mi caso son los coches. No hay mucha gente que dice oye, el día que seas exitoso y vas a ser feliz, que súper coche te compras. No hay unos pensando en un Ferrari, en un Porsche de 10 millones de dólares. Y a veces digo no, realmente con un coche. Tú tienes un Tesla. Sí, exacto. Pero a ver, podría tener un coche todavía más increíble y todo. Pero como refieres a eso, o sea, justo es lo que a mí me llena en la cosa que sea, o sea, en mis necesidades, en mis gustos, en lo que te hace pleno y feliz. Y a veces esa felicidad, por ejemplo, a mí venía mucho en el tema de los viajes. Me hacía, me hace todavía están empezando a regresar, pero los viajes, conocer algo nuevo, el nunca estarte quieto. Y hay gente que va a ser muy feliz teniendo una monotonía de a lo mejor una, un trabajo, como decimos más Godín, donde tengas una seguridad económica y todo. Pero esa plenitud y ese éxito lo vas a determinar tú. Lo difícil es eso, es que el éxito es determinado por los valores de cada persona y es para muchos imposible, a menos de que conozcas bien esa persona, saber cuáles son tus valores para saber si ya eres exitoso o exitosa o no. Entonces es complicado ver el éxito o juzgar el éxito desde fuera. Eso sí. Sí, completamente. Y me gusta mucho tu definición, no porque para quienes alguien tal vez tú eres exitoso. Otra gente podrá decir no porque esta otra persona tiene más seguidores que creo que, por ejemplo, mucho se ha depositado en eso y tú que estás completamente en el. Es todo. Sí, ahorita volvemos a Batman, pero sí te digo al final tienes cuántos años en fuera de foco y en el mundo digital y de redes sociales. Empezaste en 10 años, por así decirlo. ha construido experiencia y autodinámico tiene seis años. Sí, sí, poco más de seis años, más de un millón seguidores, un montón de proyectos. O sea, realmente lograste entrar, o sea, penetrar una en un, en una industria muy complicada, muy competitiva, donde similar a lo que nos ha pasado a nosotros hablando de cine, que era como quién es este youtuber, porque lo invitaste, pues a ti te pasa exactamente lo mismo, no? Quién es este youtuber en una industria muy de muchos egos? Me parece muy tradicional también, pero ya estás ahí y creo que también abriste muchas puertas, porque cada vez yo veo más canales de YouTube de autos o cuentas, tick tock, lo que quieras, no? Pero a ti tú mides, o sea, uno de tus aspectos para mí, tu éxito en algún momento ha sido tus seguidores, tus vistas. Creo que en un punto fue así y, y debo decir que en un punto cometí el error de medir mi éxito en eso, donde de repente llegaba algún youtuber de coches, a lo mejor no periodista automotriz, no análisis de coches, sino en general youtubers de coches. Y me sentía a lo mejor un poco bajoneado de vez en cuando o algo es como, ah, esta persona que acaba de empezar ya tiene más seguidores seguros porque es más chistoso, porque hace videos más seguido, porque tiene coches más, más increíbles que yo, no sé en un punto. Creo que todos llegamos a pasar por eso. Aquellos que nos dedicamos a la creación de contenido y compartir nuestra opinión o gustos todo por medio de formatos digitales. Y después creo que uno madura, creo que uno también aprende y empieza a ser más analítico de lo que realmente es y decir, a ver, no, tú lo has dicho el éxito. ¿Qué quiere decir para mí? Para mí y no, no me atrevo a decir que ya lo tengo del todo. O sea, creo que es un trabajo constante. El éxito no es como que ya llegué ya meta cumplida y aquí se va a quedar. No es algo que se va a tener que trabajar y mantener para mí involucra estar en todo lo de los autos. A mí mi sueño es realmente ser una autoridad en términos de autos que poco a poco y algunas marcas me han ya llamado a a que yo sea partícipe de los autos que llegan al mundo. O sea, en tanto en la opinión que le doy para que la gente pueda comprar un coche y lo conozca y tenga una buena decisión y sea feliz con el auto. Porque digo, un coche no es una cosa barata. O sea, al fin y al cabo una película, si recomiendas una película mala a la vez, como perdí 100 pesos de mi vida y dos horas, no? Un coche es como si compras un mal coche, son cuatro, cinco, seis años que lo vas a tener y son cientos de miles de pesos. No es cualquier cosa. Entonces me gusta mucho tanto estar del lado de la audiencia, que la gente confíe que tu opinión, tu criterio tiene un peso fundamental en lo que la gente, la gente decide comprar como cada vez más me ha tocado que marcas me han invitado a probar sus prototipos al tema de research, algo que no porque están bajo embargo y no puedo luego compartir, pero que te inviten así de oye, estamos desarrollando este nuevo coche, lo vas a ver dos años antes que salga el mercado, pero estamos tu opinión de qué queda mejor. Si este ring o este ring o este formato, eso me encanta. Y el día que lleguen esos coches, creo que uno apenas lo voy a usar uno que es así, lo puedo decir, por ejemplo, la camioneta eléctrica de Mazda que voy a probar en a finales de este mes voy a probarla 100 por ciento eléctrica de Mazda. Me tocó a mí ir a Noruega a mí hace tres años a dar justo ese feedback. O sea, dijeron que a ti te está gustando. Ahí no tenía el Tesla, pero te está gustando. O sea, de coches, de interesante y todo. Y me enseñaron así el prototipo. Es como este coche. No es como se va a ver, no tiene todo lo final, pero así se maneja. Esto tiene. Qué opinas? Le ponemos el sonido o no? Le quitamos esto o no? Y fue dar mi opinión del desarrollo de ese coche. Me tocó decir con otro Mazda también anterior y de mí, de varios periodistas a nivel mundial. Llevaron a japoneses, estadounidenses, alemanes, todo. Pero al fin y al cabo, ver ese coche llegando a las calles para mí me lucras como fui parte de la creación de este vehículo. Y eso es algo que a mí me llena. Y si sin lugar a dudas digo wow, el sueño de que la industria automotriz se complemente con lo que tú puedes aportar, no? Y entonces para mí creo que eso es lo que más, más me gusta y más valoro como éxito en mi trabajo. Wow, es increíble. Y si es cierto, ahora que lo pones en perspectiva, no? El darle un voto de confianza a alguien para comprarte un carro está. Sí, no es poco. Me imagino que alguno que otro te debe llegar a poner como por tu culpa. O nunca. Fíjate que afortunadamente no he tenido eso. O sea, si me ha llegado a pasar que de repente hoy vi tus videos y me compré tal coche, no? Es un coche que yo jamás hubiera recomendado. Es como, como de verdad, con mis videos llegaste a la conclusión de que es la adopción. Bueno, pues disfrútalo. O sea, qué te voy a decir? O sea, no, terrible coche. Pues no, o sea, ya lo tienes. No te voy a decir que está mal, no? Pero, pero no eres negativo tal cual en tus, en tus. Es más objetivo. Trato de ser objetivo. Digo, al fin y al cabo, y creo que tú lo sabes en la industria de los coches es complicada porque hay, tú lo dijiste, muchos egos. O sea, es donde la, donde un insulto a un coche es casi como si le escupieras al hijo de las relaciones públicas de la marca. Entonces se sienten muchos. Y también un coche es un proyecto tan grande y tan, tan que tarda tanto tiempo y está tanto tiempo en tu, en tu marca, que por eso mismo cuando tratas mal a un coche o dices algo malo, aunque sea con fundamento, me ha tocado atacar coches y creo que nunca he atacado un coche sin fundamentos. Siempre he hecho si el coche es lento y me dicen nada, como crees, como es que es lento, como bueno, pruébame que no. O sea, siempre he dicho las cosas con fundamento. Aún así, si es este muy delicado, ese balance entre, entre dar tu opinión y que sea recibida como una crítica. Y si ya recibía como una crítica, te odian y te vetan. Y entonces ya no puedes probar los nuevos coches. Entonces se me hace muy tonto porque es como decir OK, si tú crees que dije algo mal y me llevé un mal sabor de boca de tu coche y me vetas, pues mi último sabor de boca de tu marca es que está mal en lugar de Oye, ya mejoramos, estamos presentando cosas nuevas, pero no me invitas y no me contemplas. Pues como OK, entonces mi imagen sigue siendo la del último coche malo que probé. Entonces es un poco raro ese balance. Muy complicado. Solamente digo ya irán a seguir tu canal para que vean todos. Es porque es en vivo. Todavía estás haciendo los en vivos, platicando como de preguntas y respuestas. Pocas veces ya. O sea, la verdad es que por falta de tiempo, afortunadamente, pues se ha retomado bastante la industria, pero estamos subiendo cinco, seis videos a la semana, lo cual es una locura de videos y videos de 19 minutos, 20 cada uno. Entonces si es, es todo una, es todo una proeza hacer eso. Entonces los en vivos luego no me dan mucho tiempo. Trato de hacer una sección de preguntas y respuestas. Es así como cada, mes o cada bimestre en donde si englobo las preguntas más frecuentes y las contesto de una manera más detallada, porque luego lo que luego pasa en los en vivos es que siempre era la duda de oye, qué coche me compro, si el Ibiza o el Polo. Y es como que al fin y al cabo son buenas preguntas que gusta responder, pero es responderle a una persona en lugar de como que una información de responderle al resto de la audiencia. No claro y no y no es siempre como estos tres. O sea, a mí me pasa muy seguido, no siempre es que estudiaste cuánto mides y cuál es tu película favorita? No tienes como tu trinidad de las preguntas que siempre te hagan. Siempre me preguntan cosas que aparte, que aparte no puedo responder, no sabes? Por ejemplo, coche favorito o qué coches me compraría con un millón de pesos o algo? O sea, siempre puedo responder, pero siempre dicen como qué coche crees que es el peor en México? Es como es muy común que te pregunten eso. Siempre preguntando cuál o este coche verdad que es bien malo? O sea, como que siempre apuntando la hacia lo negativo a mí me meten muchos problemas. No puedo contestar eso de una manera correcta porque me ha pasado que luego, o sea, siempre me encanta que muchas marcas dicen que o no, no YouTube, eso nadie lo pela, no es que tanto mejor invitamos un periódico, un programa de radio todavía muchísimo. La mitad de la industria todavía la prioridad es el radio y y y y como se Nadie lo podría entender radio, papel con lo que se hace. No sé, no voy a decir nada, no voy a decir nada, no voy a decir, no voy a decir, pero, pero bueno, esa es la prioridad, no? Y luego me, me llama la atención que siempre es como no, no YouTube, no, no sé qué tanto, que no, no cuenta tanto en los sistemas de medición, no sé qué tanto, pero cuando digo algo negativo de ellos, así lo sacan del minuto 24, 70, 24 con 15 segundos de mi video de que dije algo malo de ellos. Y bye. Les importaba. Entonces lo que digo, no que no veías mi contenido, no que no importa mi opinión, o sea, ya hubo una marca incluso que me criticó de por tu video malo, por tu por tu mala crítica a nuestro producto, no vendimos esos coches y es como de por ti. Ajá. Es como único responsable. Y eso es como que dices que mis videos no cuentan tanto y por eso no me invitas, pero al mismo tiempo me echas la culpa a mí de la del éxito en ventas de tu coche. Entonces decide que o importa o no importa estar en un gran lugar. Realmente sí, sí hay unas hay unas historias ahí bastante complicaditas. Pueden ir al chisme del canal de Gabo. Oiga, ya no más va medio que ir cerrando, pero antes de eso y para regresar ahorita a lo de Batman, no, pero fíjate que lo otro día está viendo un video en YouTube y es que también tienes toda la experiencia y seguramente a quienes sean youtubers que tengamos invitado aquí de invitados en hablando de cine. Pues se lo sé. Ay, tengo un déjà vu. No puede ser eso. Tengo un súper déjà vu. Qué fuerte estoy. Y lo tengo. La madre y tienes a Trinity atrás. Ahorita sale el gato negro. Se repite porque si estoy teniendo un gran déjà vu. Había un video muy interesante que entrevistaron a diferentes youtubers y les preguntaban como cuál fue uno de los errores más grandes que llegaron a cometer al momento de volverse youtubers. Por ejemplo, uno decía uno de mis errores más grandes es que yo viajaba mucho con mi esposa y dije voy a hacerme travel youtuber, no como youtuber de viajes y como que se hizo muy fácil. Y ya cuando empezó a grabar, se dio cuenta pues que sí le gustaba mucho viajar, pero iba una vez al mes, una cada dos meses y que para realmente tener un canal de viajes, pues tienes que estarle entregando a la audiencia por lo menos un video a la semana, un video cada 15 días, no? Entonces decía yo cometí ese error de pensar que porque era lo que me gustaba y que de pronto hacía podía generar todo un contenido alrededor. Tú tienes identificado algún algún error que hayas cometido en tus inicios de YouTube o que tal vez apenas te hayas dado cuenta? Qué buena pregunta. Ubico muchos, muchos, muchos problemas o muchos errores que cometen varios youtubers, pero y aquí perdón un poquito que me suba en mi ego, pero creo que si empecé yo el canal muy consciente de esos errores, porque ya lo habíamos vivido por mi culpa, no? Hay algunos otros canales de indias, no, pero hubo otros canales también que se hicieron de medicina, de cocina, todo eso que y conocer a mucha gente. O sea, yo me acuerdo, hay una foto por ahí que tenemos con Welber Tomorrow Yuya en 2009, o sea Alex Montiel también y con Alex Montiel en 2009. O sea, veíamos cómo sus, cómo iban creciendo esas cosas. Entonces vimos varios de los errores que cometían esos youtubers y cómo no hacerlos. Entonces creo que esa es una cosa. Ahorita yo creo que el único que estoy viendo más es tal vez que me comprometí de más con la entrega de contenido. A qué voy con esto? O sea, veo varios youtubers, la audiencia, acostumbré a la audiencia, por ejemplo, que en seis años nunca hemos fallado un video de viernes a las nueve de la mañana. Jamás en seis años, porque para mí uno de los de las premisas más importantes era el tema justo de la de, de ser constante con tu contenido, de estar teniendo siempre un video a la semana, siempre a la misma hora y hasta el algoritmo te iba a recompensar porque sabía que eras confiable y que siempre ya está en el video. Pero eso se vuelve esclavizante en un punto en el cual no me hasta hace dos semanas que me fui a un road trip en California. Es la primera vez en seis años que le dije a mi equipo así. No voy a contestar el teléfono, o sea, voy a cerrar por completo y ustedes van a encargar de todo. Porque antes de eso es esclavizante estar todo el tiempo viendo cada uno de los procesos del canal. Y por más que uno quiere como este quitarse algunos de las responsabilidades y delegar algunos de las cosas que tienen que hacer, cuesta trabajo y no no puedes hacerlo del todo. Entonces creo que algo que aprendí es date también tus tiempos, o sea, de poderte, por ejemplo, hay canales que se pasan, que es como de fin de temporada, volvemos en cuatro meses, no es para tanto, o sea, pero a lo mejor si darse sus tiempos de hay temporadas, porque también esas temporadas ayudan justo a decir, bueno, no vamos a traer nuevos productos, nuevos videos, nuevas ideas y no te quedas con la monotonía de estar haciendo todo igual y todo al mismo tiempo. Entonces si uno de mis errores yo creo que es que me comprometí demasiado con esa frecuencia y a veces me faltan estos espacios para poderte tomar el tiempo y vivir. Que seguramente grabaste en tu road trip. No, esta vez no. Por eso fue el road trip raro. No me llevé cámaras, no nada. O sea, mi único compromiso fue la marca que me prestó el coche y obviamente te pongo historias y así, pero bueno, eso realmente es lo que hubiera hecho. Si o si me hubiera rentado un coche, me hubiera prestado, pero no justo. Y qué tal los niveles de ansiedad? Fíjate que viene. O sea, no, no, no hubo tanto problema. Me sentí muy tranquilo de no tener que estar grabando porque siempre es un problema. Donde estacionas el coche, que llega la policía, decirte que no puedes grabar, que si lo otro sea y aquí fue tranquilo, estúpidamente caro. California es así, que es lo único que me preocupaba. Qué recorriste en California? Llegamos a Los Ángeles, tuvimos cuatro días ahí y nos fuimos a Santa Bárbara. De ahí nos fuimos a un pueblo raro que se llama Slován. De ahí nos fuimos a un hiking en Big Sur, en las reservas naturales de ahí a Carmel by the Sea, Monterrey, Silicon Valley, San Francisco y Napa. A ti te gusta mucho California, verdad? Me encanta California. Es el lugar donde viviría. Es muy caro. Tanto porque tiene una diversidad enorme, o sea, porque tienes desde las dunas de arena, las montañas nevadas, tienes toda la cultura mexicana y latina que está presente ahí, pero no tiempo todo el desarrollo de Silicon Valley es tiene como una enorme diversidad cultural y de riqueza y todo que me gusta mucho. O sea, si eres una persona tranquila, hay un pueblito donde puedes vivir tranquilo de mil habitantes y nadie te va a molestar. Y cómo se llama ese pueblo raro que dijiste? Lo Bang. Lo Bang es un pueblo, es un pueblo danés en medio de California. Because reasons, porque alguien llegó y construyó. ¿Cómo se dice? Con population, danesa un poco, o sea, un poco de herencia, pero no tanto, pero los edificios están todos temáticos así de cabañitas danesas en medio de California. Todo de Disney. Sí, pero con pickups. Y vale la pena. Si estás de road trip, sí, o sea, si dices ahí estoy en Los Ángeles y voy para allá, no, porque si son de Los Ángeles para allá, derecho, son como cinco horas y no hay mucho que hacer nosotros porque en el camino del road trip, pero, pero sí, es medio raro. Guau. Y bueno, está este Hollywood. Está Hollywood. Que siento que esta ilusión de que un poquito como Times Square, no? Pero llevado todavía menos el paseo de la fama de Los Ángeles. Es increíble. Puedes ir un día en tu vida y eso ya pasa por ahí y nunca volver más. Si no tienen nada de ver. Si quieres ver sin en Hollywood, si yo creo que los los estudio tours son lo más cercano que hay. Este y así. Y el Hollywood sign es como el Hollywood. Lo ves en cualquier parte de la ciudad. Está en el fondo. O sea, no, no tiene mayor. Y ese sí está bonito. Está bonito, pero se ve en toda la ciudad. Pues no es así como que tienes que planear un día para el Hollywood. No, o sea, con cabeza al al observatorio Griffith, por ejemplo, está muy padre el observatorio y tienes una foto y una vista hermosa del Hollywood. Y si quieres la foto del Hollywood, el lugar se llama Hollywood Park, que poca gente conoce, que no hay nadie ahí y la vista es espectacular desde Hollywood Park, Hollywood Park. Necesitas coche para llegar porque se está como muy enredos. Se necesitan muchas cosas para ir a un Tesla. No vas a quedar mucho tiempo más con el Tesla, por lo menos yo creo que unos dos años más y sin problemas criticaron mucho por pintar lo diferente. Así, pero van a criticarte por absolutamente todo. Nunca imaginé que fueras a ser una persona que pintara de un color. No lo pinte, fue un rap, fue y conste que y a ver, lo hice mucho también porque un amigo mío fue justo el que empezó este estudio de detallado automotriz, como para hacerlo diferente y que sea como mi Tesla y sea reconocible, pero obviamente me conoces, yo no le voy a poner fuego y estampitas y cosas y no me gusta. Por no ver rapios y furiosos y no si le pondrías estampitas y fuego. Por eso no soy tan fan de rapios y furiosos. Yo soy más fan de o sea, hasta me gusta más el batimóvil o películas. Te acuerdas de la película de The Lock de con Tom Hardy? Claro, con Tom Hardy. Qué joya de película para apreciar coches y una buena historia. Maravilloso. Esa es tu película definitiva de carros, antes de que se nos acabe el tiempo. Probablemente sí de película definitiva de carros esa o por ejemplo está la de running también con Robert De Niro de carros de coches. Es buenísima como la historia es más o menos. Te acuerdas de eso? Muy poco. Bueno, tal vez una muy, muy buenas escenas de coches que se hacen en esa película y el mejor coche que ha utilizado Bond. Cuál es? Yo personalmente soy muy fan del BMW Series 7 que sale en Tomorrow Never Dies en Alemania. Si eres fan de la franquicia de James Bond. Me gusta mucho. Estás esperando la nueva que sea retrasado. Aparte, ya tiene invitación porque como Howard and Robert es patrocinador, ya había invitación para verla en marzo del año pasado. Cómo? Ah, qué crema. Aquí, aquí al cine se hace una función también con Salios Petre. También hicieron una, porque como salen los Dan Roberts, hace una función así en Cinépolis y en Carso. Si de aquí nos esperamos y ya sabes, les invitan. pues es de RP, pero pues sí, retraso, retraso, retraso. Ya, por favor, ya, ya ni emocionado estoy, la verdad. Ya y digo la pregunta obligada, no? Pero te gustan los autocinemas? No, es que no son tan cómodos, no son nada cómodos, o sea, como que te ponen a alucinar, pero no son nada cómodos. Depende de tu coche, vas a acabar viendo la película así, con el parabrisas, porque no ves o se va a escuchar horrible. Es lo que te decía de escucharlo en el avión. El tema de audio de tu coche, como es por FM, se oye bien feo, es complicado, no? Además, siento que los coches los tienen que inclinar, para que se vea bien la pantalla. Hay autocinemas que no tienen el brillo suficiente a la pantalla. O sea, hay unos que son cerrados, que está mejor, pero los que son abiertos no habría tanto la pantalla. Y si la verdad, o sea, nunca cambiaría ir al cine normal por ir a un autocinema. Ah, bueno, pero es una experiencia. Sí, sí, es una experiencia, Porque esto es una experiencia, está simpática. Solamente que después no se llevo como 20 autocinemas en este año por la situación y como cuatro autoconciertos. Sí, muchísimos. Y por ejemplo, películas que ya viste, no hay tanto problema. Por ejemplo, me tocó ver Mujer Wonder Woman en 1984, que de por sí la película y después en autocinema no la disfruté mucho. Y cuál sí has llegado a disfrutar en autocinema? Los autoconciertos. Fíjate que los he disfrutado, no películas, pero se han hecho varios autoconciertos. Pero te puedes bajar del carro. Ahí depende. O sea, depende. Hay unos donde sí nos hicieron como un corralito. Si de aquí te estaciones tu coche y tienes aquí unas aparaciones, te puedes bajar y estar ahí, no? Y otros lo dicen mantengas dentro de su auto. Ahí sí depende de la experiencia. Por ejemplo, que ya ves, nos invitaron este de llena al motor, si nos prestó una Suburban, no, pues en la Suburban te sales por el que Macoco estás parado, tienes ahí todo, te llevan un comito increíble, pero otros obviamente donde así están en un coche chiquito, a lo mejor más complicado y todo. Si no prendes el aire, pues no te está muy incómodo, pero si bajas las ventanas es demasiado ruido. Es una experiencia, pero es creo que más divertido que el autocinema, en mi opinión. Bueno, ya ya la gente que nos estés viendo, escuchando, comenten si les gustan los autocinemas. Yo la verdad solo he ido al autocinema Coyote. Me gusta como experiencia y tal. También justo como dices, no una película que ya haya visto memento la feber, por ejemplo, otra vez autocinema y fue una gran experiencia. Fue ha sido el autocinema de la de la otra marca. No, pero la puedes decir. Cómo se llama? De Cinemex? Ah, y ahora sí, ya me, no, pero es verdad. Sí, ya. Ese es diferente porque es cerrado podcast, o sea, porque es cerrado el autocinema, o sea, no está al aire libre. Entonces cambia mucho la acústica, cambia la imagen, cambian varias cosas. Se ve y se escucha muy bien. Se escucha mejor. No creo que muy bien porque sigue siendo por FM. Entonces es la cosa que como que falla y no en algunos. Ten una bocinita Bluetooth que pones en tu coche. Eso es lo peor. Se ve horrible en FM. Mejor un poquito y los mejores mejores que he visto en Estados Unidos. Creo que tienen un sistema de sonido justo de FM HD, que se escucha perfecto. Bueno, tú, porque es muy, 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 muy purista. Yo sí veo Inception en el avión, en el camión, en el teléfono, también en el camión con todo se llama con el teléfono sosteniendo así en la botella con agua del avión. Yo sí veo. Me gusta, me gusta el cine. Gabo, y ahora sí, última pregunta, porque hablamos de Batman, The Dark Knight es su película favorita. ¿Quién es el mejor Batman de la historia? De toda la historia. De toda la historia de los Batman adaptados en live action. Puedes incluso mencionar a Robert Pattinson, aunque no lo hayas visto. Si no lo hemos visto bien. Pues no, yo me quedo con Christian Bale, pero ahí es la combinación de la del del guión, de la dirección y el actor. O sea, esas tres cosas le hicieron tan, tan, tan bien. Michael Keaton me parece también muy bueno, pero siento que ahí fue más un un Batman muy seco. Y en tercer lugar, no me acuerdo cómo se llama el que hace la voz de Lego Batman. Ese. Ok. Y el peor Batman live action. Este George Clooney. Bueno, con los batipesones. Sí, todo en esas es como una un pop raro, así todo. Y aparte es que me tocó hace poco a justo ahora que fui a Los Ángeles. Había una exposición de coches de cine. Entonces ahí este en el Pierce, en el museo de los autos había todos los coches de cine, desde Blade Runner. Estaba obviamente la máquina del tiempo, están los batimóviles, todo. Y la persona que estaba ahí había trabajado en el diseño de producción de, del Batman, de cómo se llama, de Tim Burton y de cómo se llama Joe? El que hizo. Joe Schumacher. Joe Schumacher. Entonces, y entonces él sabía de todos los batimóviles porque había participado en cuál era el más rápido, cuál es este todo, 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 no? Si el más rápido era el Tumblr, o sea, dice ese coche, si puede llegar a 150 kilómetros, pues sin problemas y un coche funcional. El peor y el más lento fue el batimóvil justo de George Clooney. Dice este veía espectacular, pero era tan frágil, techo de pedazos de plásticos y todo que ese coche lo tenía. No podías ni ponerle un motor adentro. No se notan las películas, pero lo venías jalando. Se ve una pico en frente, lo venías jalando con un cable porque el coche no podía ni moverse. Se metía George Clooney en una cabina separada que no era el coche, porque si se metía en el coche, lo rompía. El coche no servía de nada. Ni siquiera se podía mover. Era puro estética, no? Pura estética. Sí, pero que sí era imposible trabajar con ese coche. Está interesante. Qué padre, qué bonita experiencia esa. Subiste fotos a tu Instagram. Sí, sí hay en Instagram. Digo, si me quieren seguir en Gabos, al azar veintiuno, ahí tengo varias cosas del viaje de coches, obviamente coches, coches por todos lados y algunas cosas de cine que de repente también salen por ahí. Sí, y bueno, no sería blasfemia. Ahora sí ya cerrar con ahora sí la pregunta definitiva, que es una película muy, una pregunta muy horrible porque no existe una respuesta correcta, pienso, pero cuál es tu película? No necesariamente favorita, pero la que le tienes más cariño y apego por alguna razón. Imposible. Es que sí es imposible. Obviamente esa pregunta para todo el que le gusta el cine. Nunca nadie puede responder con una. Siempre tienes que decir cuáles son las cinco mejores películas que te acuerdas y de ahí ya empiezas a construir porque siempre se nos olvida alguna que nos gusta. Dark Knight sería la película que le tengo más apego y cariño porque fue la película que literal puso mi vida en este camino. Gracias a esa película fue la que me hizo querer estudiar cine, fue la que me hizo querer aprender más, fue la que me hizo descubrir más de otras narrativas, de saber que se puede cambiar con la narrativa de los superhéroes, se puede hacer algo totalmente diferente, este incluso hasta lo que pasó con Heath Ledger en su momento y todo como que me cambió muchas cosas. Eso me hizo el fanatismo de Nolan, que en un punto y otra anécdota que no cuento ahora, pero que me tocó encontrarme a Christopher Nolan y a todo el cast de Inception en Londres. Y fue gracias a esa película que mi vida está ahorita en donde está. Y tengo muchas que me encantan, pero esa fue la que me. Todavía tienes el autógrafo de Christopher Nolan? No, tengo el autógrafo de ahora Elliot Page, pero lo tengo escrito como Ellen Page porque en esa aquella vez me autografiaron una libreta, pero me robaron la libreta y la única hoja que sobrevivió, que se arrancó fue la de Ellen Page, pero tengo las fotos de todas. Amuleto te la compro. Luego te lo paso. Luego te lo paso ahí. Oigan cinefilos, pues vayan a seguir a Gabo para que vean sus fotos de esta exhibición de autos en arroba Gabo Salazar 21 en Instagram. En Instagram, Facebook, Twitter y Twitter. Cuéntanos todas tus redes sociales. Cómo te podemos encontrar en YouTube y en donde sea que estés, ya seas también en radio o en todas tus participaciones. Cómo te podemos estoquear Gabo Salazar? Pues Gabo Salazar 21 en todas las redes sociales pueden encontrar. Ahí sí a carácter más personal y de más geek como me gusta. Y obviamente a lo que hace mi equipo en autodinámico en autodinámico MX en todas las redes sociales y el canal de YouTube autodinámico MX también lo van a encontrar en YouTube. Así que sí. Y el canal de motos también, el contenido de motos también. Ahí tenemos otro canal separado que se llama motodinámico porque no son muy originales con los nombres donde hacemos también reseñas de motocicletas y el podcast de autodinámico que es el podcast de autodinámico en YouTube. Genial. Estás en todos lados. Tómate un break. Es intentado. Gabo, gracias por acompañarme. Gracias por haber estado en este episodio de Hablemos de Cine y un poco más, verdad? Hablemos de Cine un poco más. Tal vez tendría que cambiarle el nombre, pero pues la idea es conocerte un poquito más y creo que hasta yo me sorprendí con cosas que no conocía de ti o que te conozco hace 15 años. Pero pues. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias y felicidades. La verdad por el éxito que fuera de foco y todo su equipo han puesto en el empeño y se nota por ser una referencia de cine y de entretenimiento en toda Latinoamérica. La verdad es es gracias al trabajo y el empeño que las he puesto. Es que muchas felicidades. Muchas gracias, Gabo. Mando un abrazo a distancia. Mucho éxito en tus próximos viajes, experiencias y cinefilos. Muchas gracias por haber estado en este nuevo episodio. Nos escuchamos en uno siguiente. Gracias, Gabo. Cuídate que tengas un bonito día. Bye. Gracias. Bye. Cinefilos. Espero hayan disfrutado. Tanto como yo de esta plática. Por supuesto que en la descripción del video van a poder encontrar todas las redes sociales para que sigan a Gabo. Para que también, créanme, si ustedes quieren comprar un auto y no saben cuál comprar, chequen sus videos. Son súper divertidos, súper entretenidos y pues muy útiles al momento de tomar una buena decisión de compra. Recuerden en las redes sociales decirme a quién les gustaría ver aquí como invitado. Leí varias de sus sugerencias, le escribí ya a varias personas que ustedes me dijeron y afortunadamente ya me contestaron que sí, que sí quieren ser invitados. Así que ya estamos trabajando en esos cinefilos. Pero por supuesto, no dejen ustedes decirme a quién más les gustaría tener aquí. Utilicen el hashtag HDC de Hablando de Cinecom para que sea mucho más fácil para mí poder rastrear estas bellísimas peticiones. Y bueno, como siempre estén pendientes cada domingo para un nuevo episodio. Mis redes sociales también se las comparto en la descripción de este video, también de este podcast si están en alguna plataforma. Muchas gracias por estar en un episodio más de Hablando de Cinecom. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Adiós! Y e e